Un campo de golf, un hombre con un fusil de asalto AK-47 y el servicio secreto de Estados Unidos. Por segunda vez en dos meses parece que estamos claramente otra vez ante un intento de asesinato contra Donald Trump. El tirador ya ha pasado a disposición judicial y ya hay además una acusación en firme contra él mientras por otra parte sigue la investigación. Pero la pregunta, dadas las circunstancias, es qué es lo que está pasando allí en ese país, qué clase de cóctel explosivo hay en Estados Unidos para que estemos hablando ahora aquí otra vez de algo como esto. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 17 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Todo ha sucedido en West Palm Beach, en el estado de Florida, donde el expresidente y también actual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca posee pues gran parte de sus dominios. Ahí está el famoso complejo de Mar-a-Lago, donde Trump tiene una residencia privada, además de algunos de los campos de golf que son de su propiedad. Precisamente en ese, en el de West Palm Beach, es donde ha ocurrido todo. Pablo Suances es corresponsal del Mundo en Washington. Pablo, qué tal, bienvenido. Qué tal, encantado como siempre. Tenemos, en esta historia, un hombre con un fusil de asalto, con dos mochilas y con una cámara GoPro. Tenemos a Trump a 400 metros y tenemos a su escolta, a la escolta del servicio secreto, detectando a ese hombre. ¿Qué sabemos, Pablo, de lo ocurrido? Bueno, los motivos exactos del atacante y la preparación quizás requerirá más tiempo, pero sabemos que poco antes de las dos del mediodía hora local en Florida, Donald Trump estaba jugando con uno de sus donantes multimillonarios del Partido Republicano en uno de sus campos de golf, cerca de su residencia de Mar-a-Lago. Y el dispositivo de seguridad, el servicio secreto, estaba junto a él rodeándole, pero también hay un equipo que va como de avanzadilla, avanzando unos hoyos por delante para ir cubriendo todos los ángulos. Y en determinado momento uno de los agentes ve algo sospechoso, se acerca un poco a ver, ve lo que cree que es la mirilla de un rifle, avisa, da la alerta, se acerca, avisa, da el alto fuego, ve a un hombre. La otra persona responde, al ver un fusil a 300, 400 metros del presidente abre fuego, esa persona sale corriendo, se sube a un coche negro y huye. Y deja abandonados un fusil tipo AK-47, un arma automática de fabricación rusa de la época soviética, y ve también una serie de mochilas. Huye, pero hay un testigo que logra identificar el coche, que toma una foto de la matrícula, se lo da al servicio secreto, ponen una alarma y en cuestión de muy pocos minutos, menos de media hora, 40 minutos, la policía de Florida logra interceptarlo en la autopista y lo detienen sin que presente ningún tipo de resistencia y sin que vaya armado en ese momento. Aquí hay una cuestión que no está clara todavía, que es cómo el detenido supo que Trump estaría jugando al golf en ese campo el domingo. No está claro porque no estaba en ninguna agenda pública, no se anunció y la decisión parece que se tomó en el último momento que Trump estuviera jugando ahí en ese campo. Al parecer, Ryan Wesley Ruth, que así es como se llama el detenido, estuvo cerca o estuvo en las inmediaciones del campo unas 12 horas, ese es el cálculo, desde más o menos las 2 de la madrugada hasta la 1 y 39 del domingo cuando fue avistado por el servicio secreto. Ruth ha sido acusado en un tribunal federal de West Palm Beach de posesión de arma de fuego, siendo un delincuente convicto además, y de posesión de un arma con el número de serie borrado. Como ves, pues solo son delitos relacionados con el arma que van a permitir a las autoridades, y aquí está un poco la clave de esto, mantenerlo bajo custodia mientras sigue la investigación. Pablo, el historial criminal de Ruth es, podemos decir, bastante largo, tiene 58 años, parece que era un votante republicano decepcionado, ahora demócrata, que estaba obsesionado además con Ucrania. Este es parte del rasgo que parece que le ha ido dejando. Sabemos efectivamente, se llama Ryan Wesley Ruth, que vivía o ha vivido los últimos tiempos en Hawái, aunque era originario, ha trabajado durante muchos años antes en Carolina del Norte, trabajador de la construcción freelance, un poco humanitas para todos. Sabemos que tenía antecedentes, que su hoja de antecedentes es bastante larga. Había estado detenido por lo menos ocho o diez veces en el pasado por todo tipo de situaciones, por emitir cheques sin fondos. Había estado detenido una vez porque la policía le dio el alto y se atrincheró a presuntamente armado en un local, aunque no hubo intercambio de disparos. Había estado también, había pasado por los tribunales muchas veces y le habían condenado por varias veces por todo tipo de cosas, por difamación, había perdido pleitos con vecinos, o sea que tenía cierto historial. Y sabemos también, como tú dices, que era activo presuntamente en las redes sociales y se confirma que esos eran sus perfiles, que todo parece que sí, que estaba muy obsesionado con la guerra de Ucrania, que apenas dos o tres meses después del inicio de la guerra en 2022 había viajado a Kiev, que había estado varias veces en el país, que había intentado reclutar voluntarios para que fueran a luchar en defensa de Ucrania, pero todo con giros muy surrealistas. La legión extranjera, por decirlo así, de Ucrania, dice que nunca había formado parte de ellos, aunque lo conocían. Hay entrevistas de él en varios medios internacionales, incluyendo New York Times en el pasado, con ideas muy descabelladas de intentar llevar a afganos y a pakistaníes a luchar en Ucrania contra Putin. Mensajes en las redes sociales pidiéndole a Elon Musk que le diera cohetes para poder atacar a Rusia. O sea, un personaje bastante perturbado por todo lo que los primeros indicios apuntan. Aquí la cuestión es que hace tan solo dos meses asistimos a otro intento de magnicidio durante un mitin en Butler. Butler es una pequeña población de Pensilvania. En aquella ocasión, con unas imágenes que van a pasar a la historia, Trump se salvó de los disparos por un simple y además muy leve giro de cabeza. Parece que el tirador, para que pudiera disparar en aquella ocasión, pues se dieron toda una serie de fallos en un dispositivo de seguridad que estaba encabezando el servicio secreto. El servicio secreto es el encargado también de proteger no solo a presidentes, sino a expresidentes y también a candidatos a la Casa Blanca. Las dos cosas es lo que es Trump en este momento. Claro, aquello terminó con la dimisión de la directora del servicio secreto y en este caso, pues Trump no ha sufrido ningún daño. Sí, en Butler, recordemos uno de los disparos que le alcanzó en la oreja. Pero no sé hasta qué punto, Pablo, esto pone otra vez al servicio secreto bajo el punto de mira. De momento, esta vez, no. De hecho, diría que al revés. Donald Trump ha puesto mensajes muy entusiastas de agradecimiento al servicio secreto. Las propias agencias federales en la rueda de prensa posterior a la detención de esta persona se felicitaron por la agudeza de la gente, por haber sido capaces de actuar, por todo el procedimiento. Además, esto es diferente. Lo que ocurrió en Pensilvania, en Butler, es que era en un sitio de las afueras para un mítin quieto donde el presidente iba a estar fijo. No habían prestado atención prácticamente al único sitio peligroso para un francotirador en posición elevada. Un fallo de seguridad muy grande. Aquí es una situación muy diferente. El presidente, expresidente y candidato está obsesionado con el golf. Juega al golf, pues no todos los días, pero casi. Y tiene varios campos de golf. Proteger un campo de golf es muy complicado. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Estamos hablando del aire libre, bosques, arbustos. Entonces, el dispositivo iba bien preparado, localizó a alguien que iba unos hoyos por delante, pero desde el punto de vista de la seguridad es muy, muy, muy peligroso. Y bueno, esto hace replantearse. No sé si tendrá que dejar de jugar al golf, tendrá que aumentar el dispositivo, tendrán que cerrar todos los campos cuando él se quiera acercar, pero en esta ocasión, de momento por lo menos, no ha aflorado críticas. Es verdad también que tendrá que ver la investigación para saber si hubo algún tipo de fallo en el perímetro que permitiera que alguien armado se acercara, o es que en esas circunstancias es imposible. Es como estar en la calle y un francotirador sabemos que puede pegar, acertar un tiro a kilómetros de distancia. En las últimas horas, Donald Trump ha culpado a la retórica de Biden y de Kamala Harris por el aparente intento de magnicidio al que hemos asistido. El candidato republicano culpa a los demócratas dice que el presidente y la vicepresidenta han venido a crear este clima para que le disparen. En todo caso, la polarización es más que evidente. Ahí vemos el clima que hay en la política norteamericana, pero también entre la gente, en la sociedad. Ahora estamos hablando del segundo intento de asesinato en dos meses. Las elecciones son el próximo 5 de noviembre. Claro, dadas las circunstancias, ¿qué nos dice todo esto, Pablo, de esta situación que se está viviendo, que se vive en Estados Unidos, de extrema tensión? ¿Qué nos dice esto de la campaña presidencial también? Pues no solo la campaña, que salvando las distancias o con cierta prudencia media, atrevería a decir que ni siquiera está siendo tan sucia comparativamente, sino todo el clima de polarización efectivamente que estamos viendo en Estados Unidos y en el resto del planeta. Vimos lo que pasó hace unos meses en Eslovaquia. Ese nivel de polarización, de radicalización, si a ese cóctel explosivo, que de verdad que es muy claro, una división muy profunda del país, se le une un elemento tan definitivo que es el acceso a las armas que hay en Estados Unidos. Las leyes de Florida además son de las más permisivas para conseguir todo tipo de armamento. Sabemos que cualquier chaval, como el que hizo una matanza en un colegio hace apenas unas semanas, tienen acceso a armas automáticas, pues el peligro es muy grande. Si juntas un número elevado de polarización política, de acceso a armas automáticas y el efecto imitación en el momento en que alguien ya lo ha hecho genera ejemplo. Todos los tiradores de escuela que han hecho grandes matanzas siempre se han inspirado, han mirado o han buscado información sobre otros anteriores. Pues aquí ocurre algo parecido. Una vez que ya ha habido un intento, si esto se confirma que efectivamente era un segundo intento, como todo apunta, pues el problema es que el efecto imitación se multiplica y hace que sea todavía más peligroso esta campaña. El país es muy grande, hay mucha gente armada y muchos mítines en muchas partes y es imposible tenerlo todo controlado y seguro. Esta es la situación, digamos, con este aparente intento de asesinato, de magnicidio de Donald Trump, el segundo como estamos contando en dos meses. Pablo, seguimos en contacto porque están pasando muchas cosas en Estados Unidos y conforme se vayan acercando las elecciones, pues todavía más. Así que gracias por contarnos esta historia. A vosotros. Antes de terminar, simplemente un recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio. En esas plataformas, sí, tienes la opción de suscribirte. Este capítulo lo ha hecho posible Pablo Suances, desde Washington. Mañana será miércoles, aquí estaremos, pero será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atarra. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.